La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León realizaron un operativo en el que decomisaron 130 pacas de ropa usada en un domicilio del municipio de San Nicolás de los Garza. Los hechos ocurrieron en la colonia Hacienda Los Morales, en el domicilio marcado con el número 606 de la calle Encino. Una fuente extraoficial indicó que el dispositivo se realizó tras una denuncia que se presentó en cuanto a la venta de mercancía introducida de manera ilegal al país. En la vivienda, los uniformados lograron asegurar diversos bultos de ropa, la cual fue trasladada a las bodegas del Recinto Fiscal de Comercio Exterior. Para Noticial.mx, Rodolfo García.